El patriota y periodista santiaguero Francisco Sellén, un esforzado luchador por la libertad de su patria, falleció en Ciudad de La Habana el 9 de mayo de 1907 a los 60 años de edad. Por sus actividades revolucionarias fue desterrado a España en agosto de 1875. Para cooperar con el vallamés Francisco Vicente Aguilera pasó a los Estados Unidos en junio de 1876 con quien organizó una expedición armada con destino a Cuba, la cual fue frustrada por el gobierno yanqui. Francisco Sellén estuvo entre los fundadores del Partido Revolucionario Cubano junto a José Martín y colaboró en la preparación de la guerra necesaria. En el hogar formado por el médico Manuel Sánchez Silveira y Acacia Manduley, residentes en el poblado de Media Luna, a la una de la tarde del 9 de mayo de 1920, nació Celia Sánchez Manduley, heroína de la Sierra y el Llano. Los valores patrióticos y cívicos que la adornaron los adquirió con mucho orgullo de su padre, luchador contra la tiranía de Machado y militante del Partido Ortodoxo. Esos valores la llevaron a ingresar en el Movimiento Revolucionario 26 de julio y en el Ejército Rebelde, donde alcanzó extraordinario prestigio por su valor, desinterés, capacidad organizadora y amor a los humildes. La vanguardia de la guerrilla en la Sierra Maestra sufrió una emboscada enemiga en un lugar conocido como Gato Negro, cerca de Pino del Agua, el 9 de mayo de 1957. La avanzada rebelde fue dispersada, pero cayó prisionero el teniente rebelde Guillermo Domínguez López, a quien los batistianos asesinaron en el acto. La escuadra del teniente Ernesto Che Guevara avanzó sobre los contrarios para tratar de rescatar al compañero. A causa del breve tiroteo, los batistianos salieron en precipitada huida hacia el campamento de Pino del Agua.